6 tipos de alimentos que te ayudan a combatir la apnea de sueño La apnea de sueño es uno de los trastornos que más consultas genera entre aquellos que padecen dificultades para dormir bien. Se estima que, por lo menos, un 20% de la población lo padece, aunque algunos no han reconocido sus síntomas. Se trata de una condición caracterizada por interrupciones repetidas de la respiración durante el sueño, lo cual ocasiona un ronquido fuerte o un sonido similar al de una persona tragantada. Estas pausas pueden darse varias veces a lo largo de la noche y, de hecho, llegan a ocurrir hasta 30 por cada hora. Como consecuencia se puede desarrollar insomnio, tanto en quienes lo padecen como en aquellos que lo rodean y tienen que soportarlo. Además, con el paso del tiempo, se generan otros síntomas asociados al mal dormir, entre los que se incluyen la fatiga crónica, el estrés o los continuos dolores de cabeza. Y, aunque hay algunos medicamentos para combatirlo, existen hábitos naturales que pueden ayudar a reducirlo sin exponer el organismo a efectos secundarios. Incluso, basta con añadir algunos alimentos en la dieta para promover un sueño más saludable y reparador. No te los pierdas. Alimentos ricos en melatonina. La melatonina es una sustancia que se ha relacionado con el control de los ritmos circadianos y el alivio de la apnea de sueño. Es liberada de forma natural por la glándula pineal en el transcurso de la noche, aunque gracias a algunos alimentos se puede aumentar su producción. De hecho, está disponible como suplemento y píldoras, de modo que se puede tomar antes de dormir para relajar el cuerpo. Sin embargo, los expertos siempre aconsejan preferir las alternativas naturales como. Frutos secos y las semillas tomates. Frutos secos y las semillas. Granadas. Piña. Cerezas. Esparragos. Maíz. Arroz. Cebada. Guineo. Alimentos ricos en triptófano. Los alimentos que promueven la sensación de bienestar son aquellos que cuentan su composición con un aminoácido esencial llamado triptófano. A partir de este se sintetiza la serotonina, un neurotransmisor que incrementa la sensación de relajación para tener una buena calidad de sueño. Esparragos. Este mejora el estado de ánimo y, junto con otros nutrientes, ayuda a aumentar los niveles de melatonina para inducir al buen dormir. Entre sus fuentes naturales se destacan. Respiros. Respiros. Salitas. Cárdenas. Pollo y pavo. Verros cereales integrales. Legumbres. 1. Piña. Banana. Productos lácteos. Atún. 2. Chocolate. Frutos secos. Mariscos. Nagos. Manzanas. 3. Alimentos ricos en calcio. El calcio es uno de los minerales esenciales que no deben faltar en la alimentación diaria de todas las personas. 4. Su consumo es necesario para fortalecer los huesos, las articulaciones y las piezas dentales, pero también para mantener un equilibrio en los niveles de melatonina. 5. Los alimentos que lo contienen disminuyen el insomnio y facilitan el control de los ronquidos causados por la apnea de sueño. 6. Ingiírelo mediante alimentos como. 7. Vegetales de hojas verdes. Leche. 7. Yogurt natural. Queso. 8. Cereales enriquecidos. Soja. 9. Calabaza. Frutos secos. Huevo. 9. Alimentos ricos en magnesio. El magnesio es un mineral que, cuando se ingiere, participa en la función de todos los órganos del cuerpo. 10. Su consumo a través de fuentes de alimentación naturales disminuye los efectos de la adrenalina, a la que vez aumenta la sensación de relajación y sueño. 10. Alimentos con vitamina B6. Algunos alimentos destacados son. 10. Col rizada. 11. Espinaca. 11. Nueces. 11. Pescado. 11. Soja. 11. Aguacates. 11. Plátanos. 11. Yogur. 11. 12. Alimentos con vitamina B6. 12. La vitamina B6 está recomendada para aquellos pacientes que sufren de trastornos del estado de ánimo, incluyendo el estrés y la depresión. 13. Por otro lado, desempeña un papel importante en la conversión del triptófano en la hormona melatonina, encargada de inducir al buen dormir. 13. Su consumo relaja el cuerpo, alivia la garganta y previene los molestos sonidos de la apnea de sueño. 14. Consúmelo a través de alimentos como. 15. Frutos secos. 15. Semillas de girasol y lino atún. 15. Salmón. 16. Aguacates. 17. Plátano. 17. Alimentos con potasio. 18. El potasio es un electrolito esencial que participa de forma directa en el equilibrio de los líquidos de los tejidos del cuerpo. 18. Se utiliza para mantener los niveles apropiados de presión arterial y, a su vez, es fundamental para conseguir una buena calidad de sueño. 19. Por otro lado, los alimentos que lo contienen relajan las vías respiratorias y disminuyen los recurrentes síntomas de la apnea de sueño. 19. Obténlo a través de alimentos como. 19. Bananas. 20. Semillas. 21. Frutos secos. 21. Pepinos. 22. Tomates. 23. Vegetales crucíferos. 23. Pescado. 23. Avena. 23. Como lo puedes notar, hay muchas fuentes naturales para combatir la apnea y alcanzar un sueño reparador. 24. Basta con incorporarlos de forma regular en la dieta para obtener todos sus beneficios. 25. Tai. 26. 27. 28. ¡Suscríbete al canal!